Corona de Medianoche Capítulo 32 Zahelna despertó en su propia cama, y al instante supo que se habían acabado los sedantes en el agua. También se habían acabado las charlas matutinas con Nehemiah y las lecciones del Marcas del World. Jamás volvería a tener una amiga como ella. Supo sin necesidad de mirarse que la había bañado, parpadeando para adaptarse a la claridad que inundaba el dormitorio. Después de varios días sumida en la oscuridad de la mazmorra, la luz le provocó Jaqueca. Descubrió que ligera dormía acurrucada junto a ella. La perrita se despabiló para lamerme el brazo. Varias veces, antes de volver a dormirse con el hocico hundido contra el cuerpo en Zahelina. Se preguntó si Ligera también notaría la pérdida. A menudo se había preguntado si el animal no querría a la princesa más que a ella. No sois más que una cobarde. No podía culpar a Ligera, sin contar a la corrupta corte de aquel reino podrido. El resto del mundo amaba a Nehemiah. Era muy difícil no creerla. Zahelina había adorado a la princesa desde el momento en que había posado los ojos en ella. Como si fueran almas gemelas que se hubieran encontrado al fin. Una amiga del alma. Y se había marchado para siempre. Zahelina se llevó una mano en el pecho. Qué absurdo. Cuán inútil e ilógico era que su corazón siguiera latiendo y el de Nehemiah no. Notó el ojo de Helena cálido al tacto. Como si el amuleto quisiera consolarla, Zahelina dejó caer la mano en el colchón. Ni siquiera intentó levantarse de la cama aquel día. Después de que se filipa la obligara a comer algo y le mencionara que se había perdido el funeral de Nehemiah, Zahelina había estado demasiado ocupada tratando, tragándose dantes y ahuyentando su pena en las mazmorras como para estar presente cuando habían sepultado a su amiga en la fría tierra. Tan lejos de los cálidos suelos de Elwi, no sois más que una cobarde. Así que no se levantó de la cama aquel día. Ni tampoco al siguiente. Ni al siguiente. Ni al siguiente. Ni al otro. Capítulo 33 Hacía un calor asfixiante en las minas de Galacuya y la esclava no quería ni considerar lo mucho que aquello empeoraría cuando brillaba el sol estival. Llevaba seis meses en las minas, más tiempo del que nadie hubiese sobrevivido por lo que le habían dicho. Su madre, su abuela y su hermano pequeño no habían durado ni un mes. Su padre ni siquiera había llegado a Galacuya. Los carniceros de Adarlam lo habían cortado en pedazos. Al igual que a otros rebeldes del pueblo, el resto de los habitantes habían sido congregados para ser trasladados a las minas. Llevaba sola cinco meses y medio, sola, aunque rodeada de miles de personas. No recordaba la última vez que había visto el cielo de Elwi o la hierba agitada por la fresca brisa. Pero volvería a verlos. Tanto en el cielo como en los campos sabía que volvería a verlos. Porque en su día se había quedado despierta cuando se suponía que debía dormir y había oído. A través de las grietas de la pared, las conversaciones de su padre con sus compañeros rebeldes. Mientras hacían planes para hundir el imperio de Adarlam. Hablaban de la princesa Nehemiah que se encontraba en la capital en aquel mismo instante. Trabajando para liberarlos. Si se esforzaba, si conseguía seguir respirando, aguantaría hasta que Nehemiah alcanzase su objetivo. Esperaría y luego enterraría a sus muertos. Cuando el infierno llegase a su fin, se uniría el primer grupo de rebeldes que encontrase cada vez que ejecutase a un súbdito de Adarlam. Resucitaría los nombres de sus muertos para que la oyesen desde el más allá. Y supieran que no los habían olvidado. Casi sin aliento como consecuencia de la sed y el calor, clavó el pico en el implacable muro de piedra. El vigilante descansaba contra una pared cercana, vertiendo agua de su cantimplora. Y aguardando el momento en que alguno de los prisioneros cayera al suelo para usar el látigo. La esclava mantuvo la cabeza agachada. Siguió trabajando. Siguió respirando. Lo conseguiría. No supo cuánto tiempo había pasado, pero advirtió que una ola corría por las minas como un movimiento de tierra. Una onda de silencio seguida de lamentos la vio venir y crecer. La notó acercarse a ella con cada mirada inquisitiva. Con cada murmullo. Y entonces las oyó. Las palabras que lo cambiaron todo. La princesa Nehemiah ha muerto. Ha sido asesinada en Adarlán. Las palabras prosiguieron su avance antes de que ella tuviera tiempo de asimilarlas. Oyó un roce de piel contra la roca. El vigilante solo toleraría un breve interrupción antes de empezar a azotarlos. Nehemiah ha muerto. Se quedó mirando el pico que tenía en las manos. Se dio media vuelta despacio para mirar el vigilante. El rostro visible de Adarlán. El torso y la muñeca listo para golpearla. La esclava notó el calor de las lágrimas. Antes de darse cuenta de que rodaban por la mugre acumulada en sus mejillas a lo largo de seis meses. Basta. La palabra surgió de sus entrañas. Un grito tan desgarrado que se echó a temblar. En silencio empezó a recitar los nombres de sus muertos. Y mientras el vigilante levantaba el látigo. Añadió su propio nombre al final de la lista y le hundió el pico en el vientre. Capítulo 34 ¿Algún cambio? Se ha levantado de la cama. Y Plantado en el luminoso vestíbulo del hospito superior del castillo. El rostro por lo general, alegre, de res, exhibía una expresión lujúbre. Ahora está sentada en una silla delante del fuego. Igual que ayer. Se levanta de la cama. Se sienta en esa silla durante todo el día y vuelve a acostarse al ocaso. ¿Sigue sin hablar? Res negó con la cabeza. Y bajó la voz para evitar ser oído por un cortesano que pasaba por allí. Filipa dice que se queda todo el tiempo sentada mirando el fuego. No habla. Apenas toca la comida. La expresión del guardia se tornó cauta cuando su mirada se posó en los arañazos que atravesaban la mejilla del capitán. Dos se habían secado y ya no le dejarían marca. Pero uno de ellos, largo y sorprendentemente profundo, seguía tierno. Shaul se preguntaba si le quedaría una cicatriz. Se la merecía, probablemente sea inapropiado decirlo, pero... Pues no lo digas. Groenó Shaul. Sabía exactamente las palabras que Res se dispondría a pronunciar. Las mismas que le había dirigido Filipa y todos aquellos que tanto lo compadecían. Debería irse a hablar con ella. No sabía cómo se había extendido tan deprisa el rumor de que Zahilina había intentado matarlo. Pero por lo visto todos estaban al corriente de lo que implicaba aquella ruptura. Shaul pensaba que habían sido discretos y sabía que Filipa no era chismosa. Quizás llevaba escrito en la cara lo que sentía por Zahilina y también el sentimiento que inspiraba ahora a la asesina. Reprimió el impulso de tocarse las marcas de la cara. Que los guardias sigan apostados en su puerta. Y... bajo las ventanas. Le ordenó a Res. Iba de camino a otra reunión. Otra competición de gritos sobre cómo debían gestionar los disturbios de Elwi tras la muerte de la princesa. Si sale no la detengas. Pero intenta detenerla. Intenta entretenerla un poco. Lo bastante como para que le informaran de que Zahilina por fin había abandonado sus aposentos. Si alguien tenía que interceptarla. Si alguien debía hablar con ella. Sobre lo que había pasado a Nehemia. Era él. Hasta entonces. Le daría el espacio que necesitaba. Aunque lo destrozaba no poder abordarla. Zahilina había llegado a formar parte de su vida. Desde las carreras matutinas hasta las comidas y los besos que se robaban cuando nadie miraba. Y ahora. Sin ella. Se sentía vacío. Sin embargo. Aún no sabía cómo volvería a mirar a los ojos. Siempre seréis mi enemigo. Lo había dicho muy en serio. Reza sintió. Tenéis mi palabra. El joven guardia lo saludó. Y Shaol se dirigió a la sala del consejo. Habría más reuniones aquel día. Montones de ellas. Pues el debate. Sobre. Cómo afrontar la muerte de Nehemia seguía encendido. Y aunque Shaol odiaba admitirlo. Tenía otras preocupaciones aparte del inconsolable duelo de Zahilina. El rey había convocado en Rithold a los señores recaudadores del sur. Incluido el padre de Shaol. A Dorian no solía molestarle la presencia de los hombres de Shaol. Sin embargo. Si le fastidiaba que un grupo de guardias atentos a cualquier posible amenaza lo siguiera a todas partes. Día y noche. La muerte de Nehemia había demostrado que el castillo no era inexpugnable. La madre y el hermano de Dorian estaban secuestrados en sus aposentos. Y el resto de la nobleza o bien había partido o bien permanecía oculta. Todo salvo Roland. Aunque la madre de Roland había regresado a Mea. Al día siguiente del asesinato de la princesa. Él se había quedado arguyendo que Dorian necesitaba su apoyo más que nunca. Y tenía razón. En las reuniones del consejo más y más multitudinarias conforme iban llegando los señores del sur. Roland respaldaba cada una de las opiniones y objeciones de Dorian. Juntos se oponían a que Adarland enviase más tropas a Helwy en caso de revuelta. Y Roland había apoyado la propuesta de Dorian de que el imperio. Se disculpase públicamente ante los padres de Nehemia por la muerte de la princesa. El rey había montado en cólera al oír la sugerencia de su hijo. Pero Dorian de todas formas había enviado un mensaje a los soberanos expresándole sus más sentidas contalancias. Por lo que a él respectaba, su padre podría irse al infierno. Y esa actitud suya empezaba a suponer un problema comprendió. Sentado en su alcoba de la torre. Ojeando los documentos que debía leer antes de la reunión el día siguiente con los señores del sur. Durante muchos años había evitado cualquier enfrentamiento con su padre. Pero, ¿qué clase de hombre sería si se limitaba a obedecer ciegamente? Un hombre listo, le susurraba una parte de sí mismo. Aquella que se echaba a temblar cada vez que pensaba en su poder ancestral. Afortunadamente, los cuatro guardias no insistían en acompañarlo. También en el interior de sus aposentos su torre privada era tan alta que nadie podía escalar hasta el balcón. Y solo contaba con una escalera de acceso. Era fácil de defender. Por otra parte, podía convertirse en una ratonera. Dorian se quedó mirando la pluma de cristal que descansaba en su escritorio la noche que Nehemia había muerto. No había tenido intención de detener la mano de Selina en pleno movimiento. Solo había pensado que la mujer que una vez había amado estaba a punto de matar a su viejo amigo por culpa de un malentendido. Ella estaba demasiado lejos y Dorian no había podido aferrar la muñeca que empuñaba el arma. Pero había tenido la sensación de que un brazo fantasma surgía de su cuerpo para alcanzar la mano de la asesina. Había notado la costra de sangre en la piel de Selina. Como si verdaderamente la estuviera tocando. Pero lo había hecho sin pensar. Había actuado por instinto. Movido por la desesperación y la necesidad. Tendría que aprender a controlar aquel poder. Fuera cual fuese, si llegaba a dominarlo, podía evitar que... Se manifestase en momentos inoportunos en mitad de esas malditas reuniones, por ejemplo. A veces en plena reunión Dorian se esulfuraba por momentos. Entonces, notaba la vibración de la magia en su interior. El príncipe lasó un fuerte suspiro. Se concentró en la pluma y le ordenó que se moviera. Había detenido a Selina en mitad de un golpe y había lanzado por los aires todos los libros de una estantería. Seguro que era capaz de mover una pluma. El objeto siguió donde estaba. Después de mirar la pluma hasta casi quedarse visco, Dorian gruñó y tapándose los ojos con la mano, se arrellanó en la silla. A lo mejor se había vuelto loco. Puede que todo fueran imaginaciones. Nehemiah le había prometido que estaría allí cuando necesitase su ayuda. Cuando el poder que dormitaba en su interior se manifestase. Y ahora estaba bajo tierra. ¿Acaso el asesino al matar a Nehemiah había acabado también con todas sus esperanzas de encontrar respuestas? Selina había accedido a sentarse un rato cada día solo porque Filipa había entrado en su alcoba el día anterior y se había quejado de las sucias que estaban las sábanas. La habría mandado al infierno, pero antes había recordado que Shao había compartido la cama con ella y de repente quiso que la reemplazaran. Quería borrar cualquier rostro de él. Cuando cayó la noche, se sentó ante el fuego con la mirada fija en las relucientes ascuas cuyo fulgor se hacía más intenso según la oscuridad se apoderaba del mundo. El tiempo se dilataba y se contraía en torno a ella. Algunos días transcurrían una hora. Otros duraban toda una eternidad. Se había dado un baño e incluso se había lavado el pelo. Filipa se había quedado allí todo el tiempo para asegurarse de que no se ahogaba voluntariamente. Selina pasó un dedo por el brazo de la butaca. No tenía la menor intención de suicidarse. No hasta que hubiera terminado lo que se proponía hacer. Las sombras se hicieron más densas y las ascuas parecían palpitar entre sus ojos. Respirar con ella y latir con el ritmo de su corazón. A lo largo de aquellos días de sueño y silencio. Había comprendido una cosa. El asesino había accedido al castillo desde fuera. Puede que lo hubiera contratado el mismo que había amenazado la vida de Nehemiah en un principio. Puede que no. Sin embargo, la muerte de la princesa no había sido obra del rey. Selina se aferró a los brazos de la butaca, hundiendo las uñas en la madera, pulida. El autor del crimen tampoco era uno de los asesinos de A. Robin. Conocía el estilo del hombre. Y no era tan espantoso. Repasó mentalmente el aspecto del dormitorio. Lo tenía grabado en la memoria hasta el último detalle. Solo sabía de un asesino capaz de hacer algo tan monstruoso. ¡Tumba! Cuando se había enfrentado a Tumba en el torneo para obtener el título de campeona del rey, había hecho averiguaciones sobre él. Sabía cómo se las gastaba con sus víctimas. Selina gruñó con rabia. Tumba conocía el palacio. Se había entrenado allí al igual que ella. Y sabía muy bien a quién estaba asesinando y motilando. Así como el efecto que esa muerte causaría en Selina. Un fuego ancestral ardió en sus entrañas y se extendió por su cuerpo para arrastrarla a un abismo sin fin. Selina sardotian. Se levantó de la silla. Capítulo 35 Ninguna antorcha alumbraría la expedición de aquella noche. Ningún cuerno de marfil anunciaría el inicio de la cacería. Selina se puso la túnica más oscura que encontró. Y se guardó una máscara negra en el bolsillo de la capa. Los guardias habían retirado todas las armas de su habitación incluidas las horquillas. Sabía sin necesidad de comprobarlo que la puerta y las ventanas estarían vigiladas. Bien. El tipo de cacería que se disponía a emprender no partía de la puerta principal. Selina miró a su alrededor y le echó una ojeada a Ligera. Que se refugió bajo la cama cuando la asesina abrió la puerta secreta. La perra seguía gimiendo cuando Selina se internó en el pasadizo. No le hacía falta luz para encontrar el camino hasta la tumba. Conocía la ruta de memoria cada paso, cada recodo. La capa susurraba contra los peldaños de piedra. Selina se internó en las profundidades de la tierra. La guerra había comenzado. Que temblaron aquellos que habían desencadenado el terror. La luz de la luna se filtraba hasta la puerta abierta de la tumba e iluminaba el rostro oscuro de Mord. Siento lo de tu amiga. Dijo la aldaba en un tono sorprendentemente compugido cuando Selina se acercó. Compungido. Ella no respondió. Ni siquiera se preguntó cómo se había enterado Mord de lo sucedido. Siguió andando, cruzó la puerta y pasó entre los sarcófagos hasta llegar al tesoro que se amontonaba al fondo. Dagas cuchillos de caza. Tomó todo aquello que pudo prender al cinturón o encajarse en las botas. Agarró un puñado de oro y joyas y se lo guardó en el bolsillo también. ¿Qué haces? Preguntó Mord desde la entrada. Selina se acercó al soporte que la sujetaba la espada Damaris, el arma de Gavin, primer rey de Adarlon. El ahuecado pomo de oro brillaba a la luz de la luna cuando la asesina hació la vaina y se la sujetó a la espalda. Es una espada sagrada. Cuchicheó Mord enfadado como si tuviera ojos en la espalda. Esbozando una sonrisa atorva, Selina se dirigió hacia la puerta mientras caminaba. Se echó la capucha sobre la cabeza. Donde quiera que vayas, siguió diciendo Mord, sea lo que sea que te propones estar deshonrando esa espada al emplearla para tus fines. ¿No temes provocar la ira de los dioses? Selina se limitó a reír en silencio, saboreando cada paso, cada movimiento que la acercaba a su presa. Volvió a subir las escaleras. Paladió el dolor que le atravesó los brazos cuando levantó la rejilla de la alcantarilla e hizo girar la antigua rueda para que el agua, pestilente de la fosa, fluyera libremente hasta el riachuelo del exterior. Arrojó un trozo de piedra al río más allá de la arcada. Por si había guardias. Ningún sonido, ni el roce de una armadura, ni el susurro de una advertencia. Un asesino había matado a Nemi. Un asesino con tendencia a lo grotesco y un claro deseo de notoriedad para encontrar la tumba. Solo tendría que hacer unas cuantas preguntas. Ató una cadena a la palanca. Comprobó su resistencia y aseguró de llevar la espada Damaris bien prendida a la espalda. Encaramada a las piedras del castillo rodeó el muro por el lado. No se molestó en mirar hacia el palacio cuando se deslizó por la orilla del río y se dejó caer sobre la tierra helada. Luego se sumió en la noche. Al amparo de la oscuridad, Selina avanzó sigilosamente por las calles de Rithwell. Ningún roce, ningún ruido delataba su paso por los callejones en penumbra. Solo un lugar albergaba las respuestas que buscaba en los arrabales. Las aguas residuales y los charcos de excremento señalaban la presencia de ventanas en lo alto. Y las calles adoquinadas mostraban grietas y baches tras varios inviernos particularmente duros. Los edificios se inclinaban peligrosamente. Algunos tan decrépitos que hasta los ciudadanos más pobres le habían abandonado. ¿Borrachos? Prostitutas y todos aquellos que buscaban distraerse de sus desdichatas vidas inundaban las tabernas de casi todas las calles. Le daba igual que la viera. Nadie lo molestaría aquella noche. Corría a las calles con un revuelo de capa y una expresión vacía bajo la máscara de obsidiana. Los sótanos estaban tan pocas manzanas de allí, las enguantadas manos de ceilinas se encrisparon. En cuanto a averiguar a dónde se escondía tumba, lo despellejaría vivo. Le haría algo aún peor. En realidad, se detuvo ante una anodina puerta de hierro, situada en un tranquilo callejón. Unos matones a sueldo vigilaban la entrada. Le demostró la moneda de plata, exigida como pago por la entrada, y abrieron la puerta. En aquella guarida subterránea se reunían los asesinos, los depravados y todos los malditos de Adarla. La inmundicia acudía a aquel antro de intercambiar historias y hacer tratos. Allí, y solo allí encontraría el rastro del asesino de Nehemiah. Estaba claro que tumba habría recibido una magnífica retribución por sus servicios. Y, Zaelina, no dudaba que estaría gastando dinero sucio a manos llenas. Un derroche que no pasaría inadvertido. No se habría marchado de Rithul, o no. Querría que todo el mundo supiera quién había matado a la princesa. Querría que la gente empezara a conocerlo como el nuevo asesino de Adarla. Y también querría que Zaelina lo supiese. Mientras bajaba las escaleras que conducían a los sótanos, el tufo a cerveza y sudor la golpeó con fuerza. Llevaba mucho tiempo sin pisar un tugurio como aquel. La cámara principal estaba estratégicamente iluminada. Una lámpara de araña colgaba en el centro de la estancia, pero apenas proyectaba luz a los rincones con el fin de respetar la intimidad de aquellos que la buscaban. Todas las risas cesaron cuando Zaelina avanzó entre las mesas. Cientos de ojos inyectados en sangre seguían cada uno de sus pasos. La asesina desconocía la identidad del nuevo señor del crimen y director del local. Y tampoco le importaba. No estaba allí para saldar cuentas con él. No esa noche. No quiso mirar hacia los fosos de lucha del otro extremo del antro donde la muchedumbre, ajena a todo lo demás, animaba a los ánimos. Y los anónimos contendientes ya había estado otras veces en los sótanos. De hecho, lo frecuentaba durante la época anterior de su captura. Por lo que parecía, tras la muerte de Loan y Oan, Jaini y Rorki Farran, el local había cambiado de manos sin perder ni un ápice de su depravación original. Zaelina se encaminó directamente a la barra. El tabernero no la reconoció, pero ella tampoco lo esperaba si había cuidado mucho de proteger su identidad a lo largo de aquellos años. El pálido camarero había perdido buena parte de su ralo cabello durante el último año y medio. El hombre intentó averiguar quién se ocultaba tras la capucha, pero la máscara le impidió ver los rasgos de Zaelina. —¿Quiere beber algo? —le preguntó el tabernero secándose el sudor de la frente. El varal completo lo observaba. —Ya fuera disimulada o directamente no —replicó ella con la voz hueca y distorsionada. Bajo la máscara, el tabernero se aferró al borde del mostrador. —¡Has vuelto! —dijo con bosqueda. Y más cabezas se volvieron a mirar. —¡Has conseguido escapar! Así pues la había reconocido. Zaelina se preguntó si los nuevos propietarios le guardarían rencor por la muerte de Ioan Jaini. Y a cuántos hombres tendrían que liquidar a su paso si decidían pedirle cuentas allí mismo. Aquel momento, aquella noche, ya se proponía quebrantar demasiadas reglas como para añadir un escollo más a la lista. Zaelina se apoyó a la barra y cruzó los tobillos. El tabernero volvió a enjuagarse la frente y le sirvió un coñac. —Invita a la casa —dijo empujando la bebida hacia ella. Zaelina tomó el vaso pero no bebió. El hombre se humedeció los labios y preguntó. —¿Cómo? —¿Cómo escapaste? La gente curioseaba sin levantarse de las sillas tratando de oír lo que decían. Que sembraran rumores. Que se lo pensara dos veces antes de cruzarse en su camino. Esperaban que a Robin los oyera también. Esperaba que oyera los rumores y se mantuviese bien alejado de ella. —Muy pronto lo sabrás —repuso Zaelina. —Pero ahora te necesito. El hombre enarcó las cejas. —¿A mí? He venido a preguntar por un hombre. La voz de la asesina se la va extraña. Chirriante. Un hombre que hace poco ha ganado una gran suma de dinero por el asesinato de la princesa de Elwi. Se hace llamar Tumba. Necesito saber dónde está. Yo no sé nada. El tabernero palideció aún más. Zaelina se metió las manos en el bolsillo y sacó un reluciente puñado de viejas monedas y joyas. Todos los ojos estaban fijos en ellas. —Deja que te repita la pregunta. Tabernero. El asesino por el nombre de Tumba echó a correr. No sabía cuánto tiempo llevaba allí siguiéndole la pista. Hacia una semana había matado a la princesa. Una semana y nadie lo había mirado dos veces. Daba por supuesto que se había liberado de las consecuencias e incluso se preguntaba si no debería haberle mostrado más creativo. O haber dejado algún tipo de tarjeta de visita. Pero todo acababa de cambiar. Estaba viviendo en un rincón de su taberna favorita cuando el atestado local el mudeció de repente. Se había vuelto a mirarla y ella había pronunciado su nombre en voz alta. ¡Tumba! Más espectral que humana. El hombre aún resonaba en la estancia cuando el asesino abandonó el local. Por una salida trasera no oía los pasos de la asesina. Pero sabía que estaba allí camuflada entre sombras y niebla. Tomó callejuelas secundarias. Salvo muros. Se exagueó por los Arrebales cualquier cosa con tal de desconcertarla. De agotarla. Le plantaría cara en una calle desierta. Allí sacaría las armas que llevaba sujetas a la piel. Ni le haría pagar por haberlo humillado el día del torneo. Por haberse burlado de él. Haberle roto la nariz. Y haberle tirado su pañuelo al pecho. Zorra arrogante y estúpida. Se tambaleó el doblarla en la esquina. Casi sin aliento solo llevaba tres tagas consigo. Pero las emplearía bien. Cuando Saelina había entrado a la taberna. Había reparado de inmediato en la enorme espada que colgaba en la espalda. Y también en la colección de hojas letales que asombraban. De sus cinco. Por más arma que fuera. Se vengaría de ella. Tumba corría por un callejón cuando advirtió que no había salida al otro lado. El muro del fondo era demasiado alto para saltarlo. Sería allí mismo. Pues muy pronto la asesina le suplicaría piedad. Mientras él le cortaba en trozos pequeños. Muy pequeños. Al tiempo que sacaba una daga. Tumba sonrió y dijo. Di la vuelta para recibirla. Una niebla azul flotó hasta el callejón. Y una rata correteó por allí cerca. El silencio era absoluto. Quebrado tan solo por las carcajadas distantes. A lo mejor había dado esquinazo. El rey y sus secuaces habían cometido el mayor error de sus vidas al nombrar la campeona. Eso había dicho el cliente cuando lo había contratado. Aguardó un momento sin separar la vista. De la boca de la calle. Y luego se tomó un instante para respirar. Sorprendido al descubrir que estaba algo decepcionado. La campeona del rey. Menudo cuento. No le había costado nada despistarla. Y ahora volvería a casa. Y dentro de unos días recibiría otra oferta. Y luego otra y luego otra. Su cliente le había prometido que le lloverían los encargos. A Robin Hamill maldeciría el día que se negó a admitirlo en la cofradía de los asesinos por la crueldad de sus métodos. Tumba soltó una risilla e hizo girar la vaga que tenía en la mano. Entonces la vio. Llegó entre la niebla. Apenas en un girón de oscuridad. No corría. Se limitaba a caminar con aquel bamboleo petulante. Tumba echó un vistazo a los edificios que la rodeaban. La piedra parecía resbaladiza. Y no había ventanas. Paso a paso se iba acercando Tumba. Iba a disfrutar de lo lindo. Le haría sufrir tanto como a la princesa. Sonreando Tumba retrocedió hacia el fondo del callejón. Solo se detuvo cuando golpeó con la espalda el muro de piedra. Un espacio más angosto le daría ventaja. Y aquel pasaje olvidadizo. Se tomaría su tiempo para hacerle todo lo que quisiera. Ella seguía aproximándose. El acero de esa herina llevaba en la espalda. Zumbó cuando la sacó de la vaina. La luz de la luna se reflejó a la larga hoja. Seguro que era un regalo de su amado principito. Tumba sacó una segunda daga de la bota. Aquello no era un frívolo torneo organizado por la nobleza. Allí valía todo. Y sin pronunciar palabra Tumba corrió hacia ella apuntando con ambas dagas a su cabeza. Seelina lo esquivó con una facilidad pasmosa. Tumba volvió a atacar pero ella se agachó rápidamente como el rayo y le cortó las espinillas con la espada. Tumba cayó contra el húmedo suelo antes de notar el dolor siquiera. El mundo se tiñó de negro. Luego de gris y de rojo cuando un horrible dolor lo atravesó sin soltar la daga. Intentó retroceder hacia la pared. Pero las piernas no respondían y solo sus brazos se esforzaban en vano por arrastrarlo entre la porquería. ¡Zorra! Dijo entre dientes. ¡Zorra! La sangre emanaba por botones de sus piernas cuando alcanzó la pared. Le había cortado el hueso. No podía caminar. Si las pagaría a pesar de todo encontraría el modo. Ella se detuvo a pocos metros de distancia y envainó la espada. Acto seguido sacó una daga larga y enjollada. Tumba la insultó con cada palabra más repugnante. ¿Qué encontró? Selina soltó una risilla y rápida como una cóbara. Le clavó un brazo a la pared con la brillante daga. Un dolor insoportable la recolvió a la muñeca derecha y luego la izquierda. Cuando una segunda arma la traspasó también, Tumba gritó. ¡Aaah! Un horrible chidido. Al saberse crucificado a la pared con dos tagas. La sangre fluía casi negra a la luz de la tumba. La sangre fluía casi negra a través de la luz de la luna. Tumba se debatía sin dejar de insultar a la asesina. Se desangraría. Así no conseguía arrancar los brazos del muro en silencio sobrenatural. Selina se acuchilló junto a él. Se acuclilló junto a él y con otro cuchillo lo obligó a levantar la barbilla. ¡Aaah! 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 Tumba jadió cuando ella le acercó la cara. Nadie lo miraba desde el fondo de la capucha. Nadie de este mundo. Al menos Selina no tenía rostro. ¿Quién te contrató? Preguntó la asesina con una voz de ultra tumba. ¿Para hacer qué? Preguntó él casi sollozando. A lo mejor podría fingir. Inocencia. Le haría entrar en razón. Convencería a esa furcia arrogante de que no tenía nada que ver con... Selina desplazó la daga para presionarla aún más contra el cuello. ¿Quién te contrató? Para asesinar a la princesa de Nimea. Nadie. No sé de qué me hablas. Y entonces sin respirar siquiera la asesina se sató. Sacó otra daga de la nada y se la hundió en el muslo. Tan profundamente que cuando la hoja golpeó los adoquines, tumba notó la vibración de la pierna. Un grito se quebró en su garganta cuando, al revolverse, agrandó las heridas de sus muñecas. ¿Quién te contrató? Volvió a preguntarse a Selina. Tranquila. Muy tranquila. Oro. Niño tumba. Tengo oro. Ella sacó otro cuchillo y se lo hundió en la segunda pierna que quedó prendida en la piedra. Tumba volvió a chillar. Suplicaba a sus dioses que no acudirían en su ayuda. ¿Quién te contrató? No sé de qué me hablas. Tras una milésima de segundos, Selina arrancó las dagas de los muslos. Tumba estuvo a punto de hacerse de vientre encima a causa del dolor y el alivio. Gracias. Yorikyo de inmediato, meditando al mismo tiempo como la castigaría ella, se sentó sobre los talones y lo miró fijamente. Gracias. Pero ella sacó otro cuchillo de una daga reluciente con el filo aserrado y lo esgrimió junto a la mano de aquel despojo humano. Escogí un dedo, dijo. El tembló y negó con la cabeza. Escogí un dedo, por favor. Tumba notó un líquido caliente en sus pantalones. ¿Que sea el pulgar, pues? No. Hablaré. Selina de todos modos colocó la hoja contra la base del pulgar del hombre. Detente. Te lo diré todo. Te lo diré todo. Capítulo 36 Dorian estaba a punto de perder los nervios tras varias horas de intenso debate. Cuando las puertas de la sala se abrieron de par en par y, con un revuelo de capa, entró Selina como un vendaval. Los veinte hombres sentados a la mesa enmudecieron de golpe, incluido el rey, cuyos ojos se posaron al instante en la mano de la asesina. Shaol apostando junto a la puerta y ya se dirigía hacia ella, pero también se detuvo en seco al ver lo que Selina llevaba consigo. Una cabeza. El hombre había muerto en pleno grito y Dorian tuvo la sensación de haber visto antes aquellos rasgos grotescos. Y el pelo raro y oscuro de Selina sujetaba. No podía estar seguro. La cabeza se columpiaba salvajemente bajo los dedos enguantados. Shaol se llevó la mano al costado pálido como un muerto. Los hombres del capitán sacaron sus armas también, pero no se movieron y no lo harían a menos que Shaol o el rey lo ordenasen. ¿Qué es eso? Quiso saber el soberano. Los señores allí presentes contemplaban la escena boca abierto. Selina, en cambio, sonreía abiertamente cuando posando los ojos en uno de los ministros se dirigió directamente hacia él. Y nadie, ni siquiera el padre de Dorian, se atrevió a objetar siquiera cuando la asesina plantó la cabeza sobre los papeles del ministro. Creo que estos pertenecen. Dijo y la soltó la cabeza. Cayó del lado a continuación. Zahelina palmió, literalmente, el hombro del ministro antes de rodear la mesa y dejarse caer en una silla que había en un extremo de la sala. Explícate, gruñó el rey. Zahelina se cruzó de brazos y sonrió al ministro al que se le había puesto el rostro verde. Antes miraba, de hito en hito, el macabro obsequio. Esta noche he tenido una pequeña charla con tumba sobre la princesa Nehemiah, declaró ella. Tumba, el asesino del torneo. Y el campeón del ministro, Mullison. Os envía saludos, ministro. Y también esto. Arrojó algo a la mesa. Una pequeña pulsera de oro con flores de loto grabadas. El tipo de joya que usaba Nehemiah. Un consejo ministro de profesional a profesional. Borrad vuestras huellas y contratad asesinos que no conozcáis personalmente. Y sobre todo, no lo hagáis poco después de haber discutido públicamente con vuestro objetivo. Mullison miraba al rey con expresión suplicante. Yo no he sido. Se apartó asqueado. No sé de qué estás hablando. Yo nunca haría algo así. Pues no es eso lo que me ha dicho Tumba. Ronroneó ella. Dorian la miraba fijamente. Aquella Zaelina no tenía nada que ver con la fiera salvaje que había hecho aparición la noche de la muerte de Nehemiah. La criatura que ahora tenía delante parecía estar haciendo equilibrios al borde de un abismo. Que el Wyrth los ayudase a todos. Shaul ya estaba junto a Zaelina agarrándola por el codo. ¿Qué demonios crees que estáis haciendo? La asesina alzó la vista hacia él y le sonrió con dulzura. Vuestro trabajo por lo que parece. Apartándose de Shaul, Zaelina se levantó y volvió a rodear la mesa. Al llegar a la altura del rey, extrajo un pergamino de entre los pliegues de su túnica y lo dejó caer ante él. La imperfecta impertinencia de aquel gesto le habría granjeado un viaje a las mazmorras. En otras circunstancias, pero el rey guardó silencio sin despegarse de Zaelina. Y aun con la mano en la espalda, Shaul lo observaba con expresión inescrutable. Dorian elevó el plegarias para que no se ensarzaran de nuevo. Otra vez no. No allí al menos si la magia se manifestaba y su padre lo advertía. Dorian ni siquiera quería pensar en sus poderes mientras se hallase en aquella sala. Rodeando de tantos enemigos en potencia y sentado junto a la persona que ordenaría su ejecución, el padre de Dorian, tomó el pergamino desde donde estaba el príncipe atisbó una lista de nombres. Quince como mínimo. Antes de la destillada muerte de la princesa. Continuó Zaelina. Me encargué de eliminar a unos cuantos traidores de la corona. Mi objetivo. Sin duda, el rey sabía que se refería a Archer. Me condujo hasta ellos. El príncipe no podía seguir mirándola ni un minuto más a que ella no podía hacer toda la verdad. Zaelina no había acudido a aquel almacén para ejecutar a nadie sino para salvar a Shaul. ¿Por qué mentía ahora? ¿Por qué fingía que les había dado caza? ¿A qué estaba jugando? Dorian miró antes. Antes sí. El ministro Mullison seguía temblando horrorizado. No le habría sorprendido que vomitara allí mismo. Habría sido Mullison el autor de Amenaza Anónima contra la Vida de Nehemia. Al cabo de un momento, el rey separó los ojos de la lista para mirar a Zaelina. Bien hecho, campeona. Bien hecho. Ya lo creo que sí. Zaelina y el rey se sonrieron. Ya que el gesto de complicidad fue lo más terrorífico que Dorian había presenciado en su vida. Dile a... ...mi... ...herario que... ...te doble la paga este mes. Ordenó el monarca. Dorian tenía las tripas revueltas no solo por la cabeza cortada y aquellas ropas cubiertas de sangre seca. Sino también porque, por más que se esforzase, no conseguía encontrar aquel rostro ni rastro de la chica que amó un día. Y... ...mucho que lo encerraran las mazmorras. No podían conducir al dormitorio del cortesano. Archer se incorporó de un salto y luego se encogió. Cuando ella le posó la mano en el hombro vendado. Una vez asimilada a la situación, Archer se fijó en las dagas que Zaelina llevaba al cinto. Se quedó quieto, muy quieto. Lo siento, dijo. Plantada a los pies de la cama, Zaelina lo miró de arriba a abajo. Cara demacrada y hombro vendado e incluidos. Tú lo sientes. Shaol lo siente. Todo este maldito mundo lo siente. Dime qué os proponéis tú y tu resistencia. Dime qué sabéis acerca de los planes del rey. No quería mentirte. Se explicó Archer en tono afable. Pero debía estar seguro que podía confiar en ti antes de contarte la verdad. Nehemiah. Zaelina hizo sus esfuerzos por no encogerse al oír el nombre. Nos dijo que eras de confianza, pero tenía que asegurarme y necesitaba que tú también confiaras en mí. Y secuestraste a Shaol para ganarte mi confianza. Lo secuestramos porque pensamos que el rey y él se proponían hacerle daño a su princesa. Quería que acudieras al almacén para que oyeras de boca de Shaol que estaba al corriente de la amenaza de vida que Nehemiah y no te había dicho nada. Quería que comprendieras que él es el enemigo. De haber sabido que te ibas a poner tan furiosa, jamás lo habría hecho. Zaelina negó con la cabeza. La lista que me entregaste ayer de los hombres del almacén. ¿De verdad están muertos? Tú los mataste, ¿sí? Un fuerte sentimiento de culpa la inundó. Lo siento también por la parte que me tocaba. Y era verdad. Había memorizado los nombres e intentando recordar sus rostros, sus muertes pasarían siempre sobre su conciencia. Ni siquiera olvidaría nunca la muerte de tumba ni el sufrimiento que había infligido en el callejón. Le he entregado la lista al rey. De ese modo os dejará en paz unos días. Cinco como máximo. Archer asintió y volvió a dejarse caer contra los armadones. ¿De verdad Nehemiah colabora con vosotros? Ese era el motivo de su estancia en Ritgul. Ayudarnos a organizar una resistencia en el norte. Y proporcionarnos información directa desde el castillo. Como Zaelina siempre había sospechado. Su pérdida. Archer cerró los ojos. No tenemos a nadie que pueda reemplazarla. La joven tragó saliva. Pero tú sí que podrías. Prosiguió el hombre mirándola a los ojos. Sé que procedes de Terrasen. Una parte de ti sabe que Terrasen debe ser liberado. No sois más que una cobarde. Zaelina permaneció impasible. Sé nuestros ojos y nuestros oídos en el castillo. Eso sorró Archer. Ayúdanos. Ayúdanos y encontraremos la manera de salvar el mundo. De salvarte a ti. No sabemos qué planea el rey. Solo que ha encontrado una fuente de poder ajena a la magia. Y que es probable que esté usando ese poder para crear sus propias monstruosidades. Pero no sabemos con qué fin era. Eso es lo que Nehemiah intentaba descubrir. La información que podría salvarnos a todos. Meditaría todo aquello más tarde. Mucho más tarde en aquel momento se quedó mirando a Archer. Y luego observó sus propias ropas manchadas de sangre seca. He encontrado al hombre que mató a Nehemiah. Archer abrió los ojos como platos. Y... Zaelina dio media vuelta para abandonar la habitación. Y la deuda está saldada. El ministro Mullison lo contrató para quitarse. Una espinita al parecer la princesa lo había puesto en evidencia demasiadas veces. En las reuniones del consejo. Mullison está ahora en las mazmorras guardando el juicio. Y ella estaría presente durante cada menudo del juicio y de la posterior ejecución. Cuando Zaelina agarró el pomo de la puerta para abrir la Archer, exhaló un suspiro. La asesina la miró por encima del hombro. Vio miedo y tristeza en su semblante. Te interpusiste en el camino de la flecha para salvarme. Dejó con búsqueda, mirando el vendaje. Era lo menos que podía hacer después del desastre que había provocado. Ella se mordió el labio y abrió la puerta. Dentro de cinco días habrá transcurrido el plazo. Preparaos para partir. Tú y tus aliados. Pero... Pero nada. Lo interrumpió. Tienes suerte de que no te... Dehuella aquí mismo. Por haberme tendido en la trampa. Con flecha o sin flecha. Y al margen de mi relación con Shao. Me mentiste. Y secuestraste a mi amigo de no haber sido por eso. Por ti. Yo habría estado en el castillo aquella noche. Lo hizo callar con la mirada. He terminado contigo. No quiero tu información. No voy a darte información. Y no me importa lo que te pase una vez que hayas abandonado la ciudad. Siempre y cuando no vuelva a verte nunca más. Dio un paso hacia el pasillo. ¿Saelina? Ella lo miró por encima del hombro. Lo siento. Sé lo mucho que significas. Sé lo mucho que significabas para ella y ella para ti. El pesar que había pugnado por mantener la raya desde que había salido en busca de Tumba la alcanzó de repente. Seaelina hundió la espalda. Estaba agotada ahora que Tumba había muerto. Ahora que el ministro Mullison había sido encerrado, ahora que no quedaba nadie a quien mutilar y castigar. Se sentía vacía. Cinco días. Volveré dentro de cinco días si no estáis listos para abandonar Rithjul. No me molestaré en fingir tu muerte. Te mataré antes de que sepas siquiera que estoy aquí. Con expresión ausente y la espalda erguida, Shaol soportaba el escrutinio de su padre. Los aposentos eran soleados y poco ruidosos. Agradables incluso, pero Shaol se quedó plantado en el umbral. Era la primera vez que veía a su padre desde hace diez años. El señor de Anile tenía más o menos el mismo aspecto que siempre, el pelo algo más gris. Pero conservaba su rudo atractivo mucho más parecido a Shaol de lo que éste le habría gustado. El desayuno que se estaba enfriando, dijo el padre gritando, su manasa en dirección a la mesa y a la silla vacía del otro lado, sus primeras palabras desde que habían visto a Shaol. Apretando los dientes con fuerza, el capitán de la guardia, cruzó el luminoso zaguán y se sentó en la silla. Su padre se sirvió de una jarra de zumo y dijo, sin mirarlo, al menos llenas el uniforme. Gracias a la sangre de tu madre, tu hermano es desgarbado y delgaducho. Por el tono empleado por su padre, al escupir las palabras la sangre de tu madre lo enfureció. Pero Shaol se esforzó a servirse una taza de té y a untar mantequilla en una tostada. ¿Piensas decir algo o te vas a quedar ahí callado? ¿Y qué queréis que os diga? El padre le daba una sonrisa sutil. Un hijo educado preguntaría por el resto de la familia. Hace diez años que, no soy vuestro hijo, no veo por qué debería empezar. Ahora a comportarme como tal. El padre lanzó una ojeada fugaz a la espada de Shaol, examinándola, juzgándola, sopesándola. El capitán de la guardia reprimió el impulso de marcharse y había cometido un error al aceptar la invitación del señor de Anili. Debía haber quedado mado la nota que había recibido la noche anterior, sin embargo, después de que Shaol se asegurara de que el ministro Mullison estaba encerrado, el rey le había echado tal bronca por haber permitido que Zahelina dejara el ridículo a la guardia al completo que no había podido pensar con claridad. Y Zahelina no tenía ni idea de cómo había escapado de sus aposentos. Ni idea. Los guardias estaban a sus puestos y no habían informado de ningún ruido sospechoso. Las ventanas no se habían abierto ni tampoco la puerta principal. Y cuando le había preguntado a Filipa, ésta había respondido que la puerta del dormitorio había permanecido encerrada toda la noche. Zahelina volvía a guardar secretos. Le había mentido al rey sobre los asesinatos que había cometido en el almacén y otros misterios que la rodeaban también. Misterios que debía desentrañar si sobrevivía a la amenaza de la asesina. Sus hombres le habían descrito el aspecto del cuerpo que había desaparecido en aquel calle Juan. Cuéntame qué has estado haciendo. ¿Qué queréis saber? Preguntó Zahel con indiferencia sin tocar la comida ni la bebida. Su padre se arrellanó en la butaca en un gesto que en otro tiempo le hacía sudar por lo general. Significaba que el hombre se disponía a prestarle plena atención que lo iba a enjuiciar y a castigar por cualquier debilidad por el más mínimo error. Ahora, sin embargo, Zahel era un hombre hecho y derecho que solo rendía cuentas ante su rey. ¿Estás contento de ocupar el cargo porque... por el que sacrificaste tu herencia? Sí. Supongo que debería darte las gracias por haberme visto obligado a desplazarme a Redhall. Y si él, güey, se revela, todos tendremos que agradecerle a eso también. Haciendo esfuerzos por controlarse, Shaol mordió una tostada sin apartar la mirada. Algo parecido a Orgullo asoma a los ojos del padre que dio un bocado a su propia tostada antes de decir... ¿Estás con alguna mujer, por lo menos? El capitán de la guardia... Aguantó el tipo. No. Nunca has sabido mentir. Mirando por la ventana, Shaol posó la vista en el despejado día primer, anuncio de la primavera. Espero por tu bien que al menos sea noble. ¿Por mi bien? Puede que desperdiciéis tu linaje, pero sigue siendo un Westfall. Nosotros no nos casamos con criaduchas del tres al cuarto. Shaol resopló y negó con la cabeza. Me casaré con quien me plazca. Tanto si es con una criaducha del tres al cuarto. Como una princesa o una esclava, en cualquier caso, no es asunto vuestro. El padre del capitán entré las solas manos sobre la mesa. Tras un largo silencio, dijo con búsqueda. Tu madre te echa de menos. Quiere que vuelvas a casa. Shaol se quedó sin aliento, pero su expresión no se inmutó cuando preguntó, con voz firme. ¿Y vos, padre? El hombre lo mira a los ojos como si tratara de leerle el pensamiento. Si Elwi se alza en represalia y nos enfrentamos en una guerra, Anneli necesitará un heredero fuerte. Habéis educado a Terrin para que herede el título algún día, estoy seguro de que lo hará de maravilla. Terrin es un hombre de letras, no un guerrero. Nació así. Si Elwi se revela, hay muchas probabilidades de que los bárbaros de Funk los secunden. Anneli será su primer objetivo llevando años soñando venganza. Shaol se preguntó hasta qué punto todo aquello estaba minando el orgullo de su padre. A decir verdad, una parte de él quería verlo sufrir. Por otro lado, estaba harto de su sufrimiento y de odio. Y apenas le quedaban fuerzas para luchar ahora que Seelina le había dejado bien claro que antes comería carbones al rojo vivo de volver a mirarlo con afecto. Ahora que Seelina se había ido, así que se limitó a decir Mi sitio está aquí. Mi vida está aquí. Tu gente te necesita, te va a necesitar. Vas a ser tan egoísta como para darle la espalda. Igual que me la dio mi madre, mi padre. El padre de Shaol volvió a sonreír en un gesto frívolo y cruel. Deshonraste a tu familia cuando renunciaste a tu título. Deshonraste, pero te has convertido en un hombre de provecho a lo largo de los años. Te has ganado la confianza del príncipe heredero. Y cuando Torian sea rey, te recompensará por ello. ¿Verdad? Podría convertir a Anile en un educado y cederte a una extensión de tierra capaz de rivalizar con los territorios de Perrington, en Morat. ¿Qué queréis en realidad, padre? ¿Proteger a vuestra gente o utilizar mi amistad con Dorian en provecho propio? Me encerraréis en las mazmorras si te dijera ¿Qué ambas cosas? Por lo que he oído, ese es el castigo que aplicas últimamente a las personas que se atreven a desafiarte. Y Shaol supo por el brillo de sus ojos que su padre estaba al corriente. A lo mejor si lo hicieras, tu mujer y yo podríamos negociar las condiciones. Si queréis que vuelva a Anile, ¿No estáis haciendo muchos esfuerzos en convencerme que digamos? ¿Acaso tengo que convencerte? No supiste protegerle a la princesa y por culpa de tu error podría estallar una guerra. Ahora la asesina te calentaba la cama. Solo quiere ver tus entrañas esparcidas por el suelo. ¿Qué te queda aquí salvo, vergüenza? Shaol permaneció con fuerza a la mesa. Palmeó con fuerza a la mesa haciendo tinnear los platos. Ya basta. No quería que su padre supiera nada de esa helina. Ni sobre su propio corazón partido. No dejaba que los criados le cambiaran las sábanas de la cámara porque aún conservaban el aroma de esa helina. Porque quería soñar cada noche que la muchacha dormía entre sus brazos. He trabajado duro durante diez años para ganarme esta posición. Si consideráis débil a Terry, enviádmelo y lo entrenaré. A lo mejor así aprende a comportarse como un hombre. Haciendo tintinear los platos otra vez, Shaol se levantó cinco minutos. Había aguantado cinco minutos. Se detuvo en el umbral y se volvió a mirar a su padre. El hombre le sonreía con desgana, sin dejar de escudriñarlo, calculando aún cómo podía utilizarlo. Hablad con ella y atreveos a mirarla siquiera. Le advirtió Shaol, y por más que seáis mi padre haré que deseéis no haber pisado jamás este castillo. Y aunque no quiso quedarse a oír la réplica del hombre, se marchó con la desagradable sensación de que acababa de caer a cuatro patas en la trampa de su padre. Le había atendido. ¡Gracias!